Hola, ¿qué tal? Como os dije en el capítulo anterior, esta semana la vamos a dedicar a dar ideas de qué podemos hacer con nuestros hijos este verano. Por eso me he puesto en contacto con la creadora del blog Pompaeli. Sé que muchísimos de vosotros la conocéis. Es un blog maravilloso que tiene más de 30.000 visitas cada uno de sus posts. O sea, una barbaridad y que está centrado en Navarra, sobre todo en Pamplona y en nuestros pueblos. ¿De qué se trata este blog? Bueno, sobre todo, ¿qué podemos hacer con nuestros hijos? ¿Qué actividades podemos desarrollar? ¿Y qué planes divertidos podemos hacer conjuntamente con ellos? Y sobre todo nos va a solucionar una papeleta de este verano, pero sobre todo y lo más importante, vamos a disfrutar con ellos este verano. Por eso creo que esta charla con Isabel Haas, la directora de este blog, es muy interesante. Ella nos va a ofrecer esta guía, nos va a explicar cómo funciona su blog y sobre todo, qué podemos hacer para que nuestros hijos este verano, a pesar de este COVID-19, tengan un verano feliz. Hola Isabel, ¿qué tal? Por fin nos conectamos. Nos ha costado un poquito, ¿eh? Un poquito. ¿Qué tal, Isabel? Bien, bienvenida a Comprometidos. Oye Isabel, tenía muchísimas ganas de hablar contigo. Esto fue un encontronazo en una escalera, nunca mejor dicho, porque yo había oído hablar de tu blog, de Pompaheli, sabía que estabas presente, pero no sabía que eras tú, pues por circunstancias o quizás porque había recurrido siempre a verte a través de las redes sociales, ¿no? Y no me había metido en la página web. Y bueno, tienes un blog maravilloso de ocio infantil, explícanos un poco de qué va esto. Sí, bueno, pues Pompaheli es un blog, una página que recopila información práctica para padres y madres. Empezó un poco recopilando todos los planes que había en Pamplona para Peques. Todos los lunes publico una agenda con todos los eventos que hay para los niños y niñas de Pamplona y alrededores, que la oferta es tremenda. Y luego poco a poco, bueno, pues ha ido creciendo un poquito y ha ampliado temáticas. Entonces, pues aparte de los planes que hay para hacer durante la semana, pues se pueden encontrar paseos para hacer por el monte o restaurantes con entretenimiento con niños o tiendas bonitas, tiendas que me gustan a mí, librerías, jugueterías, consejos, opiniones mías sobre un juguete. Bueno, pues un poco mis intereses, lo que yo estoy viviendo en mi maternidad y lo que me gustaría que a mí me contaran y la información que me gustaría encontrar en internet, pues es la que intento plasmar. Que Pompaheli es una página un poco para ayudar a los padres y madres a que tengan información práctica para llevar el día a día. A veces vamos como motos, no tenemos tiempo para nada y bueno, lo de andar buscando un plan, pues si tienes todos los planes en una página, que esa era mi idea, ¿no? Y así nació Pompaheli, una especie de espacio donde poder aglutinar todos esos planes que nos van creciendo y que están en un sitio, en otro, en otro, en otro, en otro. Bueno, pues yo los he cogido todos y los plasmo en una misma página de una manera muy sencilla para que sea fácil, no perdamos tiempo en buscar y en enterarnos sobre todo de toda la oferta cultural que hay. Que Pompaheli es una ciudad que tiene una oferta cultural. Bueno, ahora estamos un poco en stand-by. Espero que poco a poco me hayamos retomando, que hay muchas ganas. Pero la oferta cultural es tremenda y a las familias nos llevan muy pocos. A mí me resultaba difícil de encontrar. Y por eso empezó Pompaheli. Está claro que es verdad que la oferta existe, pero quizá la manera de transmitirla no. Volvemos otra vez aquí y siempre reivindicamos mucho en comprometidos, que no solamente hay que comunicar, sino también transmitir a la gente la oferta que tú tienes. Pero, bueno, tengo tantas preguntas, o sea, tengo que hacer tantas preguntas que quiero empezar un poco por el principio. A ver, como una persona dedicada toda su vida a los números, de repente dice, bueno, voy a dejar de esto en las circunstancias que aún no tiene las que tienes, pero la valentía de decir, dejo esto que es mi, que me entiendo yo que era tu estado de confort, estabas ahí cómoda, desarrollabas un buen trabajo y de repente te embarcas en una aventura, porque esto sí que es una aventura chulísima, llena de ilusión, pero claro, me imagino que también de incertidumbre, ¿no? Bueno, una incertidumbre total. Bueno, esto un poco vino por Jara, en realidad, de valentía. Yo siempre tenía ganas de dejar los números a un lado. Estaba en plena maternidad con los dos peques, el pequeño, cada dos fuertes, comidas y malos, problemas con saber quién lo cuida y, bueno, pues la situación vino así. Realmente mi trabajo se acabó y entonces dije, pues, ¿por qué no? Voy a tomar un par de años sabáticos, entre comillas, porque no paro de trabajar y hacer cosas. Y dije, venga, pues este proyecto que había empezado de una manera sin ningún tipo de pretensiones de nada, que ha ido cogiendo fuerza, que ha ido cogiendo fuerza y que, pues, voy a dedicarme un poco más a este proyecto que me gusta, que me gusta tanto, que es como un tercer hijo para mí, siempre lo digo, porque me lleva mucho tiempo, mucha dedicación y mucha satisfacción también. Y aquí estoy, pues, con dos historias a la vez, por un lado el blog y por otro lado soy profesora de manualidades, que también no tiene nada que ver con el tema de números, pero me pareció un buen momento para, pues, para intentar emprender en algo que me gusta y ver qué pasa en este momento de la maternidad, además, que es tan positivo lo de emprender, también tiene sus contras, ¿no? Pero creo que tiene muchas cosas buenas y estoy viendo crecer a mis hijos, estoy disfrutando de ellos, todo lo que puedo, pues, me parecía el momento. Y aquí estoy. Bueno, enhorabuena desde aquí, desde Comprometidos, porque es una decisión maravillosa que quizá mucha gente se está planteando y viéndote a ti tienen un ejemplo para poder cumplir sus sueños y hacerlo. Otra pregunta que te quiero hacer. Cuscuseando a tu blog. Bueno, es un blog que a mí me ha impresionado por el gran contenido que tiene, que también vamos a hablar de ello sobre las actividades que hay en Pamplona y en Navarra que se pueden desarrollar sin gastar mucho dinero, que eso es importante, ir con niños sin gastar dinero, ¿no? Pero hay una cosa que te ha saltado o no ha seguido los modelos que se están siguiendo ahora. Normalmente, todo el mundo que empieza a hablar de niños, tal, no sé qué, lo primero que hace es exponer a sus hijos. Yo no critico ni halago, ¿vale? Pero tú estás hablando de tus hijos, o sea, a través de tus hijos o mirando a través de sus ojos las necesidades para tener actividades y demás, pero en ningún caso estás exponiendo tampoco a los críos, ¿no? No, bueno, en alguna foto, yo a mis hijos no les expongo directamente de cara, ni ellos salen en ningún vídeo, yo no grabo vídeos. Sí que alguna vez aparecen como de espaldas en las fotos que publico de mis actividades, así aparecen siempre de espaldas para que no se les vea imagen, porque eso es algo que no quiero. Es exponer a unos menores que, bueno, mis hijos estarían encantados, yo siempre me lo dicen, ¿y por qué no nos sacas de cara? No sé cómo, no sé si quiero sacas de cara. Ellos están encantados de aparecer, pero soy yo la que no quiero que aparezca. Entonces, bueno, es que yo quería desvincular, yo lo que quiero es que con Paraguay sea una guía práctica, sí que es verdad que tiene un valor añadido el que yo, como madre, cuente mis experiencias, dé mi opinión, de lo que me gusta, de lo que no, y bueno, y al final está claro que vivirlo con los niños no es lo mismo, no lo puedo contar de la misma manera. Entonces, ellos son parte protagonista de mi página, de mi proyecto, pero intento mantenerlos un poco a la imagen, sí. Bueno, es una decisión que gusta mucho de tus seguidores, que tenemos que decir que tienes, bueno, dinos cuántos, cuánta gente tienes. Sí, bueno, pues ahora tengo una media de unas 30.000 visitas a un mes al mes. Bueno, enhorabuena, enhorabuena, porque indudablemente lo que tienes es un gran contenido y una gran idea. Otra cosa, el COVID nos ha afectado indudablemente, pero hicisteis, bueno, yo hace, no me acuerdo, porque yo creo que estos meses han sido como nos han pasado a todos, un día, un domingo, creo que era un domingo, no sé si ha usado un domingo, bajé por aquí por el centro, en Pamplona, y de repente vi muchísima gente. Y dije, bueno, pero qué pasa, o sea, es una manifa, porque claro, aquí también. Y de repente veo muchos niños y tal, y les veo con cromos. Y entonces me encuentro a una amiga y me dice, no, no, es que aquí cambiamos los cromos, hemos hecho una quedada para cambiar los cromos. ¿Esa idea de dónde surge, Isabel? Pues mira, esta idea surge de hace muchos años, yo vivía en Madrid, y un día paseando por el rastro, que a mí me encantaba ir los domingos a pasear por ahí, vi a un grupo de niños, muchos grupos de niños, pequeños corros, que estaban ahí como haciendo trapicheos, y me asomé a ver qué hacían y estaban intercambiando cromos. Me pareció una idea súper bonita. Yo todavía no era madre ni tenía intenciones de serlo. Ya después de muchos años que ya vinieron mis hijos a mi vida, y el mundo de los cromos también, los cromos de fútbol, de repente me vi, pues eso, con toda la multitud de cromos, y en el colegio de mis hijos no se intercambiaban cromos. Entonces pensé, ¿y dónde se puede intercambiar en Pamplona? Me acordé de aquella vez, de aquella imagen que tenía grabada el rastro en Madrid, y digo, pues igual en Pamplona hay, preguntando a mis seguidores y seguidoras, me dijeron que había un par de tiendas, que ibas y te cambiaban los cromos, pero no me parecía tan bonita como la idea de que ellos fueran los que intercambiaran sus cromos. Y al final a una tienda, que estuvimos en una de las tiendas que ya quedó, a que le daban los cromos al hombre, y el hombre te daban los cromos a ti, y no me parecía que tenía el encanto. Y entonces, bueno, pues lo comenté con la gente que me leía, y todo el mundo estaba muy pro hacerlo, y dije, venga, pues un ánimo, los primeros domingos de mes, es cuando quedamos, que nos juntábamos en la Plaza de la Libertad a las 12 de la mañana, para intercambiar cromos. Obviamente con este tema, pues se ha parado, pero era una iniciativa que estaba teniendo mucha aceptación, era un encuentro súper bonito, los peques felices intercambiando sus cromos, los padres felices viéndolos también, y es una pena que se haya parado. No sé cuándo retomaremos, de momento no tengo ninguna intención. Bueno, esperemos que lo retomemos pronto, hay que esperar quizá un poquito a las medidas de seguridad y demás, pero te he de decir que yo ese día me acuerdo perfectamente que estaban varios, bueno, había bastantes chavales cambiando los cromos, niñas, niños, que me encantó, pero luego otros que estaban por ahí, es que me acuerdo perfectamente que había unas crías con unos chicos que estaban jugando a la goma, que es que aluciné y dije, ostras, o sea, es como nuestra época, porque nosotros sí que cambiábamos los cromos y hacíamos la hoja con los números y lo ibas tachando y demás, y lo vi y dije, qué cosas se pueden hacer sin tampoco una necesidad exagerada de gastar, porque parece ahora que, ¿quieres hacer algo con los niños? Venga, a Disney, ¿no? O sea, es como ir a Disney, bueno, entre hacer algo con los niños e ir a Disney y ir a la poraventura, puede haber muchas actividades, ¿no? Ahora mismo tú en el blog tienes siete planazos para hacer con chavales en esta época, bueno, has sacado también una guía de dónde te puedes ir a bañar, que no sea una piscina luso, cuéntanos alguno de esos planes tan chulos. Sí, bueno, pues sí, como dices tú, tengo una guía de piscinas naturales que tenemos en Navarra, que hay muchas, pero estas que pongo yo son las que tienen el agua como analizada y apta para el río, ¿vale? Que no todas lo están, no todas tienen como el aprobado, ¿vale? Bueno, es una entrada que además es súper consultada, esta entrada, que ha tenido mucho tirón, porque yo lo conocía mucho, sí, y más en esta época, claro, que no nos podíamos ir todavía, entonces ha sido una entrada muy consultada. Y bueno, pues aparte de las zonas de baño naturales que tenemos en Navarra, ahora también, después de este encierro que a todo el mundo nos apetece disfrutar del monte, respirar aire puro, sin mascarillas, pues estoy haciendo mucho senderismo, entonces tengo muchas propuestas para hacer senderismo en familia, con niños pequeños, niños que todavía igual no empiezan a andar, o sea, no andan mucho, o que les cuesta mucho andar, tengo una entrada muy bonita que son pases entretenidos para hacer con peques, que yo lo he vivido, bueno, yo lo vivo con el pequeño mío, le cuesta mucho andar y un camino recto de tierra le da una pereza total, entonces él sí no tiene chacos para saltar, o tallas de madera para buscar, o alguna aliciente así, o alguna cascada que ver, o un río, o algo, se aburre, entonces yo siempre ando buscando paseos bonitos que tengan alguna aliciente para hacer con niños. Y entonces tengo en el blog un apartado de senderismo donde estoy poniendo ahí toda la información. Y bueno, y ahora ya, como has dicho tú, lo de los siete planos también, pues empiezan a animarse ya, empiezan ya a ver iniciativas culturales, va a haber en la ciudad de El Aste Verano dos festivales, uno es el de Rincónos y Recovejos, y otro es el de Reclasi, que tiene muy buena pinta. Sí, lo tengo ahí. ¿Cuándo son estos eventos? ¿Cuándo se realiza? En julio, en julio son. Durante el 20 de julio, sí, han salido las entradas a la venta, además creo que en un momento me he metido y había como 30 personas esperando, o sea que creo que está todo el mundo con ganas de cultura, porque había cola para comprar entradas. Es muy necesaria la cultura, y yo creo que quizá ahora somos como más conscientes de este parón, y sobre todo poder hacer, es lo que tú has dicho, poder desarrollar actividades con tus hijos, que eso también es importante, el desarrollar algo con ellos, no solamente que les dejas apartados ellos las realitan, sino conjuntamente, como esos paseos, ese senderismo, o acudir a este tipo de eventos que se puedan desarrollar en la ciudad de El Aste Verano, que seguro que en la mayor parte de los pueblos hay cosas para chavales, para críos. Bueno, y a ver, otro planazo que nos puedas presentar para este verano, Isabel. Bueno, planazo hay muchos, o sea, planazo hay muchos, todos los que quieran, o sea, tenemos la suerte de estar en un, vivir en una ciudad, con una gran oferta, y en una comunidad preciosa, que tenemos millones de cosas para ver y hacer. Entonces, desde un picnic en la Vuelta del Castillo, hasta irnos a un parque de aventura, tenemos parques de aventura en Navarra, para ir, o sea, hay infinidad, infinidad de cosas. Hay otro tema que yo creo que se ha expuesto y sobre todo que ha quedado patente en esta crisis sanitaria y económica que estamos sufriendo, y es el tema de la digitalización. Indudablemente la digitalización ya existía, estaba en casi todos los medios, pero es como que se ha hecho más presente y más real en las vidas de casa, o sea, en todas las casas al final, o en casi todas las casas, hemos tenido que aprender a bajarnos programas como el que estamos utilizando nosotras, pues para poder hablar con las familias y demás. A partir de la semana del 12 de julio va a haber unas jornadas de digitalización, pues porque el gobierno de Navarra quiere apoyar mucho este tema en todos los campos, ¿no? Claro, indudablemente en tu, en el desarrollo del blog, es fundamental la digitalización, ¿no? Para ti, Isabel. Sí, sí, muy importante. La verdad es que es muy importante. Lo dices con pena, ¿eh? Bueno, lo digo con sí, es un tema muy importante y que me tengo que poner más las pilas porque al final, yo cuando empecé, como habéis dicho, yo soy del tema financiero, no tenía ningún conocimiento de cómo hacer un blog ni nada, y bueno, poco a poco he ido aprendiendo, pero es un tema que quedan infinidad de cosas por aprender, esto del mundo del blog es el mundo, o sea, es un mundo tremendo lo que hay detrás, es mucho trabajo, porque al final lo que se ve es una parte muy pequeña, lo que está detrás del trabajo, lo que está detrás es grande, luego mantener las redes sociales, también lleva su trabajo, y bueno, y tenemos la suerte también de tener a veces hermanitas que nos facilitan tanto la vida, ¿no? A las personas, como tú dices, en el tema, en este episodio que nos ha hecho cada vez del COVID, pues nos han venido muy bien, poder tener a mano ideas y recursos y mil historias para poder llevar el día a día, que ha sido complicado. Lo que quizás nos tengamos o tenga que hacer mucha gente que a lo mejor tenga como un poquito más de aversión al tema informático es quitarle el miedo, es decir, no llevarnos esos agobios que hay gente que se lleva, pues porque no controlo, bueno, nosotras hoy, por ejemplo, hemos tenido un problema técnico, hay que decirlo, pero lo hemos resuelto rápidamente, o sea, porque ya nuestras cabezas están preparadas para ello, ¿no? Y quizá también haya que transmitir eso, ¿no? Que la digitalización, al fin y al cabo, es algo muy positivo porque ayuda a nuestros trabajos. Sí que es verdad que en el caso de los críos hay que controlarlo un poco porque se pierden la esencia de la vida y se pierden los olores y los tienes todo el día metidos con las tablets y demás y como tú presentas en el blog, hay actividades que se pueden hacer con ellos que van a ser muy, aparte de lúdicas, muy divertidas y que les van a enriquecer como personas, ¿no? Exactamente, sí. Ese es un tema complicado lo de como equilibrar, ¿no? El tema de los ordenadores y las tablets con nuestros piques porque, bueno, en mi caso, a mí lo que me pasa es que si les das 5, quieren 10, si les das 10, quieren 20, o sea, se van muy fácil y entonces ahí hay que estar un poco cortando mucho el tema pero también a mí me parece importante que estén, que aprendan y que manejen una tablet y que manejen un ordenador. Al final, ellos han nacido en una era en la que esto es parte de su vida y tienen que manejarlo pero, claro, con mucho control, sí, con mucho control. Ahí estamos en la lucha diaria. Bueno, tus hijos son pequeños todavía y, bueno, pues al final son muchas fases que hay que pasar pero, indudablemente, quizá la clave del éxito es estar presentes sobre todo y compartir con ellos este camino de la vida y que sean compañeros también de esta andadura. Así es, disfrutan con Dios, sí. Bueno, Pompa Eli va a seguir en verano, va a seguir va a ser dinámico, vas a seguir dándonos ideas para este verano. Yo voy a recomendar desde aquí a todo el mundo que, bueno, ya hay muchísima gente que te sigue, que te sigan otros tantos porque va a ser muy interesante y a mí me preguntan muchísimo oye, qué actividades hay para chavales, es que para chavales no hay nada y tú nos has demostrado que no, que hay mucho, lo que pasa que quizá es que no, ni están bien, o sea, ahora a través de Pompa Eli sí, pero si no es difícil encontrarlos, ¿no? por las, o sea, te tienes que meter en los TVVox o te tienes que meter en los ayuntamientos o no hay nada que esté coordinado que creo que en parte ese es tu objetivo, ¿no? Exactamente, ese era mi objetivo, aglutinar todo, es que al final lo que dices tú una información, las actividades del TVVox que hay muchas y muy buenas están en un lado, las actividades del TVCAN en otro, las actividades del auditorio de Baraña, las actividades de fictur, de mutilva, de, o sea, de iniciativas privadas que hacen un montón de cosas por la calle para nosotros, de hecho, ahí fue donde yo empecé y cuando iba por la calle iríamos hinchables en la prensa del castillo, pero en esto, ¿dónde lo pone? O veía de repente a los cibantes del casco viejo danzando por ahí, o, ¿pero dónde lo pone? Entonces, cuando, es cuando dice, Polina, es que está, la información está, pero está difícil de encontrar, luego lo voy a juntar todo, lo voy a juntar todo de una manera muy sencilla, como he dicho antes, yo es que tengo mi agenda, ahora porque no está la agenda normal, ahora tengo una agenda que ya me dio la agenda especial porque los inventos no están, pero mis agendas de los lunes, llevo cuatro años haciendo todos los lunes la agenda, está muy sencilla y muy fácil para dar solo como citatos que, dónde, cuándo, edad, precio y un link que te lleva a la información oficial del evento que estoy anunciando, entonces, entonces, hoy domingo se nos que la lista es interminable, digo, por favor, que paren ya los planes que me queden a dormir, porque, de verdad, que tenemos, tenemos la suerte de tener una oferta tremenda, tremenda y estoy contenta de que a través de Pampa Eli pues, pues pueda llegar a toda esta oferta que tenemos a más gente que como yo tenía el mismo problema de no enterarse de qué cosas había para los beques. Bueno, pues Isabel, muchísimas gracias, gracias por intervenir y comprometidos que sé que has tenido que hacer un esfuerzo porque te gusta más escribir que quizás estar delante de la cámara, pero te agradezco mucho, seguro que tus seguidores también te lo van a agradecer porque te van a poner cara y van a ver que eres una persona muy generosa en compartir todo el contenido y toda esa ilusión que tú tienes y desde aquí desearte, bueno, pues toda esa suerte que estás teniendo, todo ese trabajo que continúe y nada, y darte las gracias por estar ahí y por hacer más más bonita nuestras vidas. Vale, muy bien, gracias a ti Isabel también por invitarme a tu programa Comprometidos y encantada así que me he dado ya te la dice una vergüenza tremenda salir aquí que ya no salgo nada tengo un par de fotos en Instagram que las puse pues no sé porque la gente me pusiera cara que realmente me parece importante al final cuando estás leyendo a alguien en un blog ponerle cara a mí me gusta poner cara a la gente que estoy siguiendo por las redes sociales por eso puse dos fotos pero es la primera vez que hablo así a tanta gente. Pues por nuestro lado muchísimas gracias de verdad porque has puesto una cara muy bonita y que es la de Pompaheli y te lo agradecemos y seguiremos en contacto porque bueno te seguiré chinchando si quieres participar en más cosas. Muy bien estamos en contacto Isabel gracias a ti. Bueno, muchísimas gracias. Chao. Adiós. Gracias.